Quédate un momento así Sé que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo y como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener presidio te llegas a infundir Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas se quemarme Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mi Nunca me sentí tan solo y como cuando ayer de pronto lo entendí Y mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener presidio te llegas a infundir Ahora tal vez no puedes entender y no te vuelvas si no quieres ver Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas se quemarme a mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mi Que lloro sin ti 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 Que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya no entendí que no eres para mí Que lloro